El extraño fenómeno de animales actuando como humanos, quinta parte. En esta quinta edición, repasaremos algunos de los relatos más aterradores que me han enviado los seguidores sobre animales comportándose como humanos. El miedo a ese tipo de comportamientos se basa en la teoría del valle inquietante, la cual afirma que cuando figuras no humanas se acercan en exceso a la apariencia y comportamientos de un humano real, causan una respuesta de rechazo en las personas. Algunas teorías indican que se da porque en algún momento de nuestra historia había una razón evolutiva para tener miedo de algo que parecía humano, pero no lo era. ¿Será que los animales están evolucionando? En mi casa tenemos un loro. Como es bien sabido, esos animales imitan el habla de un humano, pero este loro se comporta de forma muy tétrica, ya que suele imitar el llanto de un bebé, se ríe solo, o dice frases sin sentido como te odio, o no, por favor, cuando nadie le ha enseñado algo parecido. Ahora imagínate escuchar todo eso a medianoche, mientras intentas dormir. Desde hace dos años, adoptamos a una perrita. Al principio era un amor, siempre quería estar conmigo, pero luego de un tiempo dejó de quererme y me ladraba sin razón alguna, tampoco quería dormir conmigo y de repente empezó a mirarme fijo todos los días como si quisiera hacerme algo. Lo más raro es que se sienta en la puerta a mirarme durante toda la noche. Tengo una amiga que vive en el campo. Una noche, ella se levantó porque escuchó unas risas y cuando giró la mirada a donde estaban las cabras, se paró una en dos patas y se reía tétricamente. Ella le contó a sus padres y mataron a la cabra. Dice que el día que la mataron, la cabra no paraba de reírse. Mi perro duerme en el patio, pero a veces siento que anda dentro de la casa en la madrugada. No me explico cómo logra entrar si nadie le abre la puerta a esas horas, pero lo oigo arrastrarse por los pasillos y la verdad me da mucho miedo. La otra noche, escuché unos ruidos afuera de mi cuarto, me asomé y vi a mi perro intentando abrir la puerta de la habitación de mi hermana pequeña. Yo lo espanté y se fue corriendo, pero sospecho que él ya sabe abrir las puertas de la casa y si aprendió solo a hacer eso, no sé qué otras cosas pueda aprender sin que yo lo sepa.